...un pie en Adagnave. A darles la bienvenida a todos a este ciclo inaugurado por la feria del libro del año pasado, como decía recién Gabriela, que contó entonces con la colaboración informal de la maestría en el estudio literario latinoamericano que dirigió en esa casa. Y este año la Universidad de 3 de febrero ha decidido sellar aquellas señales de amistad con una colaboración profunda y duradera que no hace sino subrayar la curiosidad por lo contemporáneo que caracteriza a esa universidad. Una curiosidad que se deja leer tanto en su programa formativo sobre artes visuales, cultura, música y literatura, como en aquellos sobre políticas de integración y diversidad cultural. Pero sobre todo pienso en el modo en que piensa la función universitaria y sus intervenciones respecto al presente que no se agotan en la formación a través de cursos o en la más rigurosa investigación en los aspectos que tienen que ver con la cultura contemporánea, sino sobre todo en un modo de intervención directa en los campos en los que nos desenvolvemos mediante la recuperación y el entrenamiento de archivos autorales e institucionales, la premiación de obras de arte, el sostenimiento de una orquesta, la apudicación de los resultados de las investigaciones y en definitiva el desarrollo y gestión del espacio de difusión para las producciones literarias dentro y fuera de la universidad. Quiero pedirle entonces un aplauso para la Feria del Libro, particularmente para Gabriel Láez.